vamos a arrancar una serie de vídeos todos 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 dedicados a un entorno de escritorio muy pero muy popular y que la verdad que le tengo cariño en algún momento lo utilice bastante tiempo en algún momento creo que por ahí hay un vídeo en donde digo que debian y cada plasma son la fusión perfecta para la productividad este acá les dejo el vídeo para que no lo vayan a ver si tienen ganas este pero la cuestión y la realidad es que hace bastante que no utilizo cada plasma utilice en este tiempo gestores de ventanas ya me conocen open box actualmente estoy en sway en cuerdos y antes de todo eso estaba en genome y la verdad que genome me había me había atrapado también pero que de plasma es un entorno maravilloso es completísimo es poder absoluto así que le vamos a hacer una serie de vídeos para tener distintas experiencias plasma si no les voy a espoilear con qué distros vamos a ver obviamente está ya saben cuál es fedora 40 con cade estoy seguro que va a dejar la vara muy alta y bueno después vamos a ver las otras opciones que he elegido para bueno a ver qué mejor cual cual me deja un mejor sabor de boca en el mundo cadeero así que a claro no va a ser ni cadena ni voy a probar kubuntu si eso lo digo desde ahora van a ser distribuciones quizás les llame la atención si sale llame la atención en el vídeo de hoy vamos a ver a fedora 40 en espinca de así que vamos con la intro y larguemos hola qué tal amigos y amigas de la garza resistente sean bienvenidos a este nuevo episodio acá en el canal vamos a arrancar una serie de vídeos bien caderos para todos los amantes de este escritorio y para lo que no también le va a servir como referencia si referencia siempre esto es voy a dar mi opinión personal basada en mi experiencia con mi hardware cosa que puede variar en el resto de los usuarios que pueden llegar a tener experiencias distintas usando la misma distro en hardware distinto si este pero bueno vamos a ver quiero quiero analizarme me quiero meter mucho de nuevo en el mundo de cade que hace bastante tiempo que estoy bastante alejado bueno qué es lo que pasó que con el vídeo de katana que es cada cuatro bueno como que me volvió ese cariñito al mundo qt no a lx qt lx qt me parece un entorno horrible no me gusta lo digo es liviano está muy bueno pero no a mí particularmente no me gusta prefiero de última quedarme con la versión en gtk que lxd pero en el mundo qt si está trinity está bueno katana ahora y está por supuesto el rey de reyes el emperador cade plasma si vamos a arrancar una serie de vídeos no le quiero es polear que distros voy a usar más allá de esta que ya saben cuál es va a ser fedora 40 que arrancó con fedora 40 porque de digamos de todas es la que tengo la sensación y las a ver no quiero adelantarme y decir la seguridad porque todavía no he probado las demás pero creo que esta va a dejar la vara bastante alta y sobre todo porque en el medio de fedora 40 con genome la verdad que todo funcionó mi experiencia fue impecable una delicia pero vamos a comparar la experiencia cade de fedora con la experiencia cade de una distro basada en arch no es arch puro pero si basada en arch y vamos a agregar también otras dos distros que una la conocí hace muchísimo bueno muchísimo pero hace ya bastante tiempo que la probé pero la probé muy muy poquito muy poquito que está basada en debian de bien estable y hay otra que también está basada en debian y en ubuntu si toma cosas de las dos este y es así que no la probé nunca 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 en mi vida porque las elegí porque las vi así de buenas y primera a simple vista las vi muy elegantes a las dos así que vamos a traer fedora algo basado en debian algo basado en arch y vamos a ver qué sensaciones me deja cade y después bueno en definitiva les diré si quieren cuál qué experiencia fue la que más me gustó de de todas no esté así que nada vamos a arrancar con fedora cade una distribución que en la versión 40 un spin de la versión 40 que salió relativamente hace poquito la imagen hizo pesa 2.5 gigas digamos lo normal no no nada del otro mundo este así que vamos a instalar en máquina real con lo cual no les voy a mostrar el proceso de instalación que bueno en varios me dejaron en los comentarios que muestre cómo es el instalador de fedora este ya voy a voy a hacer algún vídeo sobre específicamente el instalador de fedora pero quédense tranquilos que es súper sencillo se llama anaconda y es súper simple de usar así que no tenga miedo este pero bueno ahora vamos a ir a la pantalla ya con el sistema recién recién instaladito en mi equipo ok nos vemos enseguida bien amigos acá estamos en el escritorio de fedora acá de fedora 40 y bueno miren llevo literalmente llevo 40 menos de 48 horas usándola digamos que con un uso intensivo un día si inclusive hoy ya estuve trabajando con la distro en mis tareas habituales y ustedes van a ver el vídeo ojalá editado desde que hay del live también aquí adentro para ver cómo se desenvuelve tengo algunas notas que bueno que quiero comentarles para que les sirva como experiencia si número uno a medida que voy anotando cuestiones que me van surgiendo y me llaman la atención siempre el resultado final es que sale todo ok la verdad es una es una maravilla el producto y ya yo me lo esperaba porque el genome fedora 40 con genome la verdad que fue una experiencia exquisita una experiencia exquisita no me esperaba menos de fedora kd que seguramente bueno digo a ver el kd plasma 6 weyland y toda esa historia que son cuestiones que son ajenas a fedora pero que por supuesto el equipo de fedora le presta mucha atención y trata de ser cuidadoso en esos detalles entonces creo que lo han logrado creo que hasta ahora yo me animo a decir que los lanzamientos de fedora me animo a decir que van a ser lo la noticia del 2024 cuando finalice el año seguramente estaremos hablando que fedora 40 fue un hito sí porque la verdad que todo funciona muy bien hasta dan ganas de quedarse acá porque se puede trabajar perfectamente no da ningún problema absolutamente nada 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 da ningún problema bueno a ver como notas algo que me llamó la atención una vez que recién instale a la distro me digamos me aparece la pantallita de bienvenida clásica y el gestor de actualizaciones me avisa que tenía una actualización de componentes del sistema nada más que de componentes del sistema por un total de 3.6 gigabytes es decir que reemplazó un montón de paquetería pero un montón y dije bueno vamos a ver cómo se desenvuelve este gestor de software de discover que es el de KDE este manejando una actualización tan pesada porque es es mucho es mucho es mucho bueno la realidad es que descargó todas las actualizaciones me pidió reiniciar me apareció una pantalla que mostraba bueno me decía no apague el equipo bien a lo a lo windows no eso por ahí si no me gustó mucho porque era como no apague el equipo estamos instalando las actualizaciones pero en realidad fue súper rápido súper rápido se terminó el proceso volvió a iniciar y listo ya está todo muy bien y sí que gestionó muy bien discover el tema actualizaciones sobre todo actualizaciones muy pesadas no hubo ningún problema con eso después bueno lo que hice fue instalar todos los programas de uso habitual los míos lo que yo suelo utilizar este y no tuve ningún problema después me puse a configurar un poco el entorno para sentirme un poco más a gusto que es lo que están viendo ahora se los voy a mostrar un poco más este no tuve ningún problema más allá de que ustedes saben perfectamente que hay cuestiones que son por ejemplo hay plasmoides que son de terceros no se garantiza que funcionen perfectamente de hecho instale uno para el clima y no me anduvo no me anduvo y ahí quedó ya se lo mostraré pero no anduvo pero eso no es culpa de plasman y culpa de fedora digamos esos son digamos screen leds o plasmoides de terceros que están ahí de la comunidad y bueno a veces funcionan y a veces no funcionan sí o a veces se hacen o se escriben para una versión que se llama 5.27 llegamos a la versión 6 queda heredado ese ese plasmoide y cuando lo vamos a instalar falla y son cosas súper comunes en escritorio en donde participa tanto la comunidad bien no tuve problema y la instalación de la impresora que usé en mi trabajo no tuve ningún ningún inconveniente bueno a ver no debería tenerlo tampoco porque en la marca me ofrece drivers en formato dev como en formato rpm si este están están los drivers y que me descargué los drivers de la página oficial de la marca de la impresora este y los instalé automáticamente levantó todo si levantó el escáner levantó la impresora levantó todo o sea una experiencia hasta ahora realmente impecable o sea una empresa que es instalar la distro instalar los programas todo a ver yo lo instalé desde consola con el dnf porque me acostumbre a eso pero le digo algo discover funciona muy pero muy bien quizás no sea el mejor centro de software y eso también es relativo o sea una cuestión de gustos pero yo lo que le debo decir es que es eficiente hace bien su tarea hace bien su trabajo este y la verdad que tranquilamente pueden instalar todo desde ahí viene con flat pack preinstalado con soporte para flat pack y viene con un repositorio igual que en genome con un repositorio propio de flat pack de fedora es decir otra tarea post instalación es agregar el repo de flat hub porque hay programas que están en flat hub que a lo mejor ustedes quieren utilizar como por ejemplo creo que es potube estaba en flat hub y no en el de fedora o extremio lo mismo así que hay programas que están en un lado y por ahí fedora digamos vigila ese repositorio con esos soft con ese paquete si ustedes quieren otra cosa bueno tienen que agregar el repo de flat hub que en la misma página de flat pack de flat hub están las instrucciones súper sencillo otra cosita que tuve que hacer fue habilitar los repositorios de rpm fusión también hay 500 mil tutoriales en internet ustedes ponen de cosas después de instalar fedora 40 y le van a salir un montón de blogs donde está la instrucción específica para habilitar los los rpm fusión que para los que no saben rpm fusión es un repositorio mantenido por la comunidad en donde se incorporan versiones más nuevas donde se incorporan por ahí paquetes que no tienen una licencia 100% libre códex y ese tipo de cosas así que pero bueno que a veces por el hardware que nos toque tener necesitamos tener habilitado y acceso a ese tipo de paquetería así que la instalamos eso fue todo lo que hice como tarea de post instalación digamos después fue bueno tunear la máquina dejarla en chula la uno más que para sentirme a gusto en ella para sentirme cómodo yo como les decía en la intro yo hace mucho que no estoy en cade sinceramente en cuanto a entorno de escritorio últimamente era más genome fanboy que de cade pero esta experiencia que estoy teniendo con fedora me está haciendo replantear muchas cosas porque la verdad que es impecable impecable claramente fedora no no viene con este wallpaper ni viene con absolutamente los widgets que yo le coloque pero la configuración de en sí de fedora es muy linda yo no yo lo único que hice fue cambiar los íconos y ir a preferencia del sistema a la parte de digamos visual y lo coloque en brisa oscuro nada más después bueno si fui tocando algunas cositas para ir más más que nada revisando tiene activado en el touchpad el clic el tap to click una maravilla bueno lo que hago empecé a revisar una por una de todas estas opciones que ya la verdad que ni me acordaba todas las que trae esto sí es cierto no me canso de decirlo cade es el entorno que se puede configurar más a fondo en todo sentido pero bueno tiene cosas buenas o cosas malas y por ejemplo acá en la pantalla la relación de aspectos al escalado de pantalla venía por defecto en 125 o sea que venía así este lo cual me pareció muy muy grande no sé por qué lo colocó en 125 yo lo bajé al 100 y ahí es como tiene que estar y digamos tiene opciones de accesibilidad miren yo le voy a poner en la tecla super y la y el signo más o menos es impresionante el zoom de escritorio cómo funciona con qué suavidad este lo digo porque en los comentarios hubo hubo varias veces en repetidas ocasiones que personas me dicen che fíjate esas cosas porque son importantes para lo que tenemos algún problema de digamos visual yo si me saco los anteojos necesitaría acudir a esa herramienta porque la verdad que no me cuesta mucho tengo una miopía muy grande y funciona maravillosamente el zoom sí bueno después tiene todas estas opciones que uno las revisa la mayoría no no sé no se tocan acá está como les dije cuando instale los drivers llegué a mi trabajo conecte la la impresora la aprendí automáticamente la levantó y quedó lista ya preparada para enviar un trabajo o sea perfecto perfecto ahora está inactiva porque no estoy en mi trabajo y entonces obviamente no está conectada bueno acá después hay un tema que es digamos una cuestión a conversar cuentas en línea quise probar porque yo si bien yo no utilizo digamos hoy por hoy la función de cuentas en línea primero porque no me interesa integrar google drive al navegador de archivos no me interesa qué sé yo usar las cuentas de correo electrónico con un gestor de correo electrónico tengo un programita que ya lo mencioné un montón de veces y ahí tengo todo integrado trabajo organizado o sea que no me hago problemas pero a la hora de hacer una revisión dije bueno vamos a mirarlo vamos a mirar y vamos a probarlo bueno kde todavía no recibe la bendición de google y es directamente es imposible así se los digo así es imposible que ha mejorado que ahora cuando ponemos las cuentas en línea yo acá agregué una sí por ejemplo me integra mi cuenta con el drive o si quiero subir archivos a youtube no integra correo electrónico y no integra a ver no lo dice pero si lo hace eso algo también raro por ejemplo si integró los contactos los contactos cargados en una cuenta de gmail con el content cómo se llama el programita para bueno el organizador de contactos que viene con la suite de contact con la suite de que viene camail contact etcétera organizer y todo eso cadres book así se llama cadres book en cuando abrí cadres book cada adres book me tomó todos los contactos sin embargo acá no me salía la opción de que yo lo destilde porque supongamos que no quiera ver los contactos sin embargo de prepos y los tomó con los contactos de esa cuenta sin embargo voy a camail y en camail no funciona algo que no se habría que ver qué es lo que ocurre porque ese tema ya está resuelto en el gestor de cuentas en línea que tiene genomen que tiene sínamo en el que tiene bueno que son lo mismo no o hermanos este pero en kd no va no va hay una opción estuviendo para activar el correo electrónico de gmail en camail pero para eso hay que tener una opción dentro de la cuenta de gmail que es este habilitar la contraseña para una aplicación que lamentablemente mi usuario en gmail no la tiene y hay unas explicaciones de por qué no la tengo que porque están elevados los privilegios de seguridad y bueno me hacen un sana sana que no me convence tampoco pero en realidad yo digo bueno si si genome con cuentas en línea lo pudo hacer este y porque cada estamos en 2024 y todavía no lo logra implementar este o no logra no sé sentarse a tomar un café con la gente de google o de gmail la verdad la pena porque camail es él me animaría a decir junto con evolution el mejor gestor de correo electrónico y para mí un pasito atrás está tundervir pero todas las suites de camail integrada después con ese cómo llamarlo framework que es contact donde uno abre contact y tenés un resumen de las noticias de las de los feeds rss que vos tenés agregados en aggregator tenés un resumen de las tareas pendientes que trae de google calendar tenés un resumen de los nuevos correos que te han llegado tenés todo como una cosa integrada en la pantalla que es una suite de trabajo y la verdad es fabulosa pero no se puede usar porque tener todo eso pero no tener google calendar o no tener digamos gmail que nos gustó no nos guste es la cuenta que casi usamos todos en este mundo yo tengo cuentas de gmail tengo cuentas corporativas desde mi trabajo este y tengo alguna que otra por ahí en proto no tengo alguna que otra para ir suelta pero la realidad es que casi el 99% de la gente utiliza una cuenta de gmail y no la puede gestionar en camel y ese es un punto negativo de cade no de fedora aclaremos antes que me salten es un tema negativo de cade que a esta altura del 2024 no haya resuelto eso pero bueno yo como ustedes saben no ocupo igual ese tipo de suites pero bueno quería mostrárselas y a lo mejor usarlo que se yo si lograba hacerlo funcionar por ahí a lo mejor gestionaba todo lo que es correo electrónico con camail y con contact y dejaba todo lo que es redes y todo todo lo demás para el programita que yo habitualmente utilizo pero bueno eso se los quiero decir cuentas en línea casi no tiene sentido tener esto porque no te resuelve absolutamente nada bueno después algunos temitas le puse en el group box esto todavía no llegué a meterme muy a fondo porque además me gusta brisa es oscuro no el briso oscuro me gusta y el fedora pues también es un tema que mezcla componentes oscuros como el panel y el menú con con el fondo de la aplicación en claro están bastante lindo también este esto obviamente las posibilidades son pero directamente les diría este acá se la pues se pueden pasar la vida tuneando el sistema bueno después activé la luz nocturna activé a ver estilo de las aplicaciones eso lo dejé como está el estilo de plasma lo dejé como está decoraciones la ventana lo dejé como está de hecho vienen con si se fijan no instale ningún otro lógico no si le puse este que encontré por ahí que se llama plasma x dark lo puse es medio medio a los windows 11 no ahora que lo veo bien pero bueno ya después vamos a sentarnos a tuñar más esto no toque la pantalla de bienvenida le puse esta que me pareció genial este me parece muy bonita la pantalla de inicio de sesión la dejé con el tema fedora nada más le cambié el wallpaper le puse un wallpaper viejito que yo tenía de fedora después bueno fondos de escritorio bueno ahora les voy a mostrar eso porque lo que hice fue agregar actividades no esa es una una marca registrada de cada plasma el tema de las actividades y después bueno nada no mucho más no mucho más más allá de que si todas estas opciones las fui viendo los efectos de escritorio fui tocando algunas cositas pero muy muy es mínimo lo que le toco en este sentido si es mínimo y acá mismo aquí les muestro acerca de este sistema estoy en kde plasma 6.0.5 y en plataforma gráfica weyland y 000 problema 0 si y acá algo muy importante muy importante cuando recién instale el sistema notaba que los ventiladores de la de esta laptop estaban pero trabajando a lo loco y dije bueno esto va mal me está gestionando mal 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 la temperatura de la cpu por eso estaban pero un es muy 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 fuerte giraban pero estaban enloquecidos los ventiladores era un ruidaje tremendo que hice muy simple primero dije vamos a probar con esta opción que en otras ocasiones no me funcionó entonces tenía que recurrir a un programista externo se llama auto cpu frec en donde ahí yo gestionaba la frecuencia del cpu de acuerdo a la demanda digamos a mis necesidades y ahí hacía que se calme la temperatura que se calmen los ventiladores por consecuencia bueno esta opción en plasma 6 la verdad que trabaja muy muy bien y es el perfil yo acá lo que hice fue poner en perfil de ahorro venía en equilibrado o sea en el medio si lo que hice fue ponerlo en ahorro de energía y la verdad automáticamente bajo la temperatura se mantienen los ventiladores trabajando súper con una suavidad bárbara este y no y no siento tampoco digamos que haya grandes retrocesos en cuanto a rendimiento la verdad que el equipo el hardware se mueve muy muy bien es más tengo esa sensación de como como que si fedora 40 hubiese estado diseñada para esto digamos porque anda todo excelente ustedes saben que cuando tengo que criticar algo lo critico pero bueno cuando tengo que decir que las cosas funcionan muy bien y que están bien hechas también hay que decirlo entonces a partir de ahí empecé a tunear el sistema en lo primero que hice fue poner actividades y multimedia personal y trabajo ustedes saben que las actividades son básicamente no es lo mismo que un escritorio virtual pero parecido a ver para no para no ponernos pesados básicamente en una actividad lo que yo hago es poder agrupar y diferenciar visualmente áreas de trabajo en los escritorios virtuales por lo general tengo más o menos todo lo mismo es decir si yo tengo estos widgets si los voy a seguir teniendo en todos los escritorios los lanzadores del panel voy a tener los mismos lanzadores en todos los escritorios bueno con las actividades lo que puedo hacer es diferenciar eso entonces puse uno de multimedia y en el panel acá verán que tengo todas las aplicaciones de multimedia si para escuchar música para ver películas para visor de imágenes editor de imágenes editor de vídeo el programa para revelar fotos ya tengo todos accesos rápidos acá sí y algunas cositas que tienen que ver con multimedia por ejemplo el widget de reproductor de música que no lo tengo en estos momentos digamos en ejecución el programita de radio por internet que ya lo configure con mis estaciones y este pequeño widget que me parece espectacular porque cuando uno trabaja diseñando no sé trabajando editando una imagen y copiar un color este bueno acá yo toco si selecciono acá y ahí me dice qué color y el correspondiente el código si una tontera pero que es súper útil por ejemplo por ejemplo si creo que el selector de color creo que el selector de color de gimp por ejemplo no anda fuera de gimp porque porque y todavía es una aplicación súper vieja y en wayland da problemas vamos a probarlo igual pero bueno creo que no andaba en cuerdos a mí me generó ese inconveniente ven y si yo quiero seleccionar el color el colorcito tocó acá y normalmente yo tendría que llevarlo por fuera de la pantalla y me tendría que tomar el color pero en wayland no me lo toma entonces esta herramienta me viene al pelo si este es el bueno le puse un wallpaper acorde a alta temática multimedia me gustó este wallpaper con este tocadiscos antiguos bueno no este mes antiguo no me parece que es tremendo tremendo tocadiscos le puse el trabajo digamos el espacio en la actividad personal que este digamos sui generis es para hacer cualquier cosa acá si quiero jugar al bus caminas este bueno o leer las noticias por ejemplo con aggregator y trabajo donde acá si tengo como verán todas herramientas ancladas que tienen que ver con el trabajo si por ejemplo brave yo lo utilizo solamente para lo que es gestionar cuestiones que tienen que ver con mi negocio digamos o sea el crm lo uso en brave porque simplemente como tiene un motor chromium es bastante más ágil que firefox si lo mismo el sistema de gestión o sea lo uso nada más que para eso bien y bueno me instalé thunderbird porque ya que no pude hacer funcionar este camail me instalé thunderbird para pegarle una mirada porque thunderbird es un software que no utilizo hace no sé más de tres cuatro años o sea fácil y dije bueno vamos a verlo a thunderbird que ha que ha pasado con thunderbird en todo este en toda esta época en todo este tiempo tengo bueno los programitas que utilizo el gestor online el organizador online tengo el zoom tengo acá el scan light porque escaneo mucho mucha documentación editor de texto y después lo que yo uso bien digamos mientras estoy trabajando también de vez en cuando le pegó una mirada y necesito vainas necesito a tommy wallet necesito el libro fiscal que necesito el libro office writer el gestor de contraseñas que no puede faltar que pase que hice y genio cash que es el gestor de finanzas y el gestor de cuentas contables entonces lo que hice fue todo esto y al escritorio si además de ponerle este lindo wallpaper relacionado al trabajo donde hay una vieja oliveti le agregué el reloj la temperatura un digamos el blog de notas para tomar notas rápidas en el escritorio y la calculadora para tenerla ahí incrustada porque siempre trabajo necesitando calcular porque donde yo trabajo hacemos muy buenos descuentos a nuestros clientes así que tengo que calcular los porcentajes así que bueno esto fue lo que hice con cade plasma y lo que hice con fedora sinceramente como les digo es hasta ahora por lo menos los programas que yo utilizo route therapy digicam bueno no sé todo lo que yo utilizo excepto como le digo la suite camel que no me sirvió porque no me funcionó todo lo demás es abrir el gestor de software discover instalar y sinceramente sale todo andando no hay que hacer nada está todo está todo muy bien está todo muy sólido muy sólido cuánto estoy ocupando de memoria ram con grabación incluida porque estoy utilizando bs si 1.8 gigas y no llega a buenos anda en un promedio 10 11 9 por ciento el uso del procesador dan ganas de quedarse si dan muchas ganas de quedarse en fedora de hecho la voy a seguir teniendo hasta terminar digamos de tener una buena idea después voy a pasar a otras distros y mientras tanto cuerdos no se toca pero estoy con ganitas me de ponerme un calzarme el sombrerito el sombrerito el sombrerito azul así que bueno amigos esto es un poquito lo que les quería mostrar mi experiencia con fedora y vamos cerrando vídeo bien amigos amigas del canal fedora cade es una distro que varios me pidieron sobre todo en el vídeo de fedora 40 y la verdad que ahora entiendo por qué me lo han pedido y por qué me lo han recomendado sinceramente fedora en general ha hecho un lanzamiento vuelvo a repetirlo para mí va a ser un lanzamiento de esos que son lanzamientos hitos es decir creo que de ahora en más un lanzamiento de fedora se va a medir si es bueno o malo en comparación con lo que es o lo que está haciendo fedora 40 es impecable no provee otros sabores provee genome provee kde este pero da esa sensación o transmite esa sensación de que se han tomado el trabajo de mirar hasta el último detalle que todo funcione y la verdad que estoy sorprendido es muy pero muy recomendable luego de este vídeo voy a ver otras distros con cade plasma sí para ver cómo o qué sensación o como como la han dejado y como la presentan acá de plasma los distintos mantenedores de las demás distros y lamentablemente siempre lo voy a terminar comparando con esto porque esto dejó la vara también altísima así que bueno yo por lo pronto mañana me voy a ir a trabajar y prender el equipo y seguiré trabajando en fedora tengo las dos opciones con cuerdos que cuerdos ustedes saben que me encanta más con sway aparte me llevó trabajo a hacerle algunas algunos retoques entonces bueno cuerdos cuerdos se queda cuerdos debian estable de ahí no no eso no se va a ir pero sí ahora puedo compartir el trabajo y bueno también ver cómo fedora se desenvuelve y hasta ahora como les digo hoy trabajé encima y tuve un día de trabajo pesadísimo y se la bancó pero de forma impecable o sea nunca escuché un ventilador quejarse y estaba con un montón de aplicaciones abiertos en la actividad multimedia porque estaba escuchando música estaba con un montón de aplicaciones en la en la parte de trabajo sobre todo en trabajo tenía pero una barbaridad y sinceramente gestionó el hardware de una forma exquisita así que cada plasma fedora excelente combinación y si tienen ganas de probarla y no estaban seguros prueben las van a tener una muy 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 buena experiencia bueno si no la tienen disculpas pero por lo menos lo que es mi experiencia con mi hardware fedora 2024 va a ser un año muy muy difícil de igualar para la comunidad fedora fedoriana así que bueno amigos acá dejo las formas para ayudar al canal espero que hayan disfrutado este vídeo espero no ser pesado espero si soy un poco pesado y me extiendo háganmelo saber que voy a trabajar en eso por ahí no me sale pero bueno intento créanme que lo intento les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo vídeo aquí en la garza resistente a próximo vídeo tema polémico se los aseguro abrazo grande chao